No sé, tío. No sé, tío. Hay que dispararle un montón de balas de cañón, tío, ¿o qué? ¿Qué es esto, tío? En serio. He puesto debajo, tío. Se lo ha cargado, se lo ha... Cuidado, tío. Los plantas me están corriendo por el puse de jacarín. Mira el chat, tío. ¿Me he hecho? ¿Y esto qué es? No, tío, ¿qué es esto que es, tío? Si lo está, no. Pero si lo está, no hay mitad. Qué locura, tío. Esto es demasiado. Es demasiado, demasiado. En fin. Con su cura, madre. Solo veo todo rojo, ¿sabes? O sea, es como... Da igual... Nada, que no llegan a salir. ¿Dónde habrá que atacarle, tío? No, mira. Le disparo a los que vienen y no les hago nada. ¿Esto qué es, tío? Es que ni munición de nada, tío. No encuentro nada. Me piso todo el rato, tío. Salgo y muero. Mira, mira. Spawn kill, tío. Tío, ¿por qué se recupera la vida? Hay que encontrar el truco, tío. Me la viene por mí, tío. Sí, munición hay, ¿eh? Buen tiro, tío. Esto es perfecto. Ahora viene por mí, tío. Me la he dado por culo, tío. Ahora viene por mí. El mantenimiento, logro. Eso, eso. Vea por muerte, vea por muerte. Hay mazo de balas de cañón, tío. Aquí. Eso sí, ¿eh? Ah, 100% de salud. No tengo munición. Ah, mira, aquí. Me tiene un pineta de... ...más tu cual. Madre mía, tío. Madre mía, que es que salgo y me pisa. Salgo y me pisa. El mantenimiento, man. Sí, eso manda a mí también, tío. Vienen octopussies de esos, tío. Tío, en serio, ¿qué es esto? Que me pisa otra vez, tío. Ah, tío. Es que no, no llego, no llego a hacer nada, tío. Octopussies, tío. Tío, por favor. Pero si es que esto es increíble. Me río de impotencia, tío. Porque es que no puedo hacer nada. Salud, más 100. Da igual, 0. Tienes vida, el truco. Sí, que no le hemos quitado nada de vida. Bien, ya hay torres, pero... ...buenoble y el AD. Bueno, igualmente. Eh... O sea, si como pregunta... ¿Cómo le matamos a él? Se recupera demasiado rápido. Vamos a disparar las saco bonitas de cañón. Mira, sí, sí, asaco, asaco, asaco. Pero de las rápidas, eh. Uy, pues no he llegado. No he llegado mucho más atrás. De las cargadas, venga, venga. De las cargadas, que podemos. Que no, que no, que no, que no es imposible. Que se puede, hombre. Que se puede, que se puede. Mira, mira. Tú sigue, tú sigue. Tienes que irá demasiado. No pasa nada. Llegamos, llegamos. Tienes lógica, tío. Tienes lógica. Mira, ahora, ahora. Ahora, que se está comiendo. Ahora, ahora. Ahora es el momento. No puedo hacer nada ahora. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hay que ir, Q. Madre mía. Hay que traerle hacia la arena. Luego sale el bicho Se lo zampa Y ahí es cuando se queda Pichado Pero es que No paran de venir, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Hola, sí Hola ¿Qué tal? Imagínate esto Solo Con Se acaban rayando ¿Quién quiere un helicóptero? ¿Y eso por qué lo dice ahora? Ya, ahora, 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 sí ¿Pero a quién disparamos? ¿Al tocho? Bueno, pues me he quitado mojita ¿Y a este? No entiendo nada, tío Míralo en Google, tío ¿Cómo matar a Ustante? Míralo en Google, tío ¿Qué es la web, tío? Nada, con la minigun no le haces Nada, tío Ya tiene puto sentido, tío. Ya es la hora, ¿ve? No, vale, la pata, la pata, la pata, la pata, más rápido. De las lentas, pero más rápido. Mira, 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 ¿ves? Pero luego, entre que le vuelvan a atacar... Nada, no se le rompe ni siquiera la pata, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira el chat, tío. Muertes, ha muerto, muertes, ha muerto. Se recupera mucha vida, tío. Está roto, tío. Está roto. Liz, nerfearlo. Mira, 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 no puede intervenir, tío. Míralo, míralo. ¿Cómo matar a Uk-Zan? Se llama, creo que se llama. Se llama, creo que se llama, eh. Atento. Están con 16 personas, tío. Ahora te dicen, necesitas 16 personas para pasártelo. ¿Te imaginas? Bueno, hay que hacer el jetpack. ¿Eh? Hay que hacer el jetpack. ¿El jetpack? Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Lol! Me lo dices y ya lo tengo, tío. No me preguntes dónde lo he cogido, tío. Por aquí, mira, me voy a quedar por dónde lo he cogido, tío. ¿Y el helicóptero? ¿Qué helicóptero hay que coger? Ya, 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 ya. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. El jetpack, ¿no? Hay que coger un helicóptero. Ah, mira, tengo barras, tengo barras. He cogido barras. Mira, mira, mira. He cogido una barra, tío, de aquí, de donde está la zona roja. Mira, cuando vuelas no ves zonas rojas. ¿Se le ve en la cara? Hola. En la cara, en la cara, en la cara. Yo he cogido una barrita del suelo, ¿eh? Que están marcadas. ¿Ves? Se le marcan. Yo he cogido un felículo. Yo he cogido. Ya he cogido. Ya he cogido. Tiene que haber algo con unas barritas, ¿eh? Porque las coges No sé muy bien para qué ¿Tiene que coger unas barras con el jetpack? Sí ¿Se me ha gastado el jetpack o algo? Vale, ya sé cómo es No sé qué he hecho, pero estoy muy fuera del sitio, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer? Vale, después de hacer el jetpack, después de unas barras Sí ¿Puedo hacer esas barras? Sí Sí, después de hacer eso Es por las espaldas que te ponen rojo Como cuando pones un jetpack en la pared Sí De aquí ya van de fuera Pero ¿de dónde hay que poner las barras? En la espalda, cuando le pones el jetpack ¡Ah, en la espalda! Ajá Venga, ya ha salido fuera, ya ha salido fuera Ahora le saldrá ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ale de la espalda, la espalda, la espalda! ¡Ah, sí! ¡Ya la veo, ya la veo, ya la veo! Ya se la ha puesto Le queda otra Dios, queríamos sin internet Ya Espera, que le pongo la tercera Ya se la ha puesto ¡Lol! ¡Lol! Habrá que hacerlo otra vez, digo yo ¡Ah, me he quedado así de espalda, no! ¡Sí, está! ¿Ahora dónde hay que ponerlas? ¡O dispararle sin más tú! ¡Mira la vida, mira la vida! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Joder, tío! ¡No ha pasado ya, ¿no? ¡Y se va! ¡Ahora sigue en plan! ¡Gini! ¡Vale, a ver qué sale! ¡La tía! ¡Ah, no! No se me ha visto que te ha acertado, ¿no? ¡Puede ser! ¡Ahora se quita las gafas! ¿Qué? ¡No! ¡No! Y le llama por el móvil ¿sabes? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ve te la veo en 3000 BC Mental! ¡Ey madre! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Jajaja! ¿Puedes ser más clase B, C, D, F, G, A, Chyjotá que... Tío... ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¡Logos! Tío, pues, joder, es Madala, tío. Lol. Ya está, ¿no? Así acabó el juego, ¿en serio? Y el tío dice, nos vemos en el 3000 antes de Cristo, ¿no? Ya está. Claro, tío. Bien, está bien, ¿no? Bueno, después de habernos pasado el juego del tirón como aquel que hice y no tener ningún sentido... O sea, esto está bien, ¿sabes? Ver la tierra despedazada... ¡Lol, música! ¡Nos hemos pasado el juego!